Para llorar se encuentran las calles del fraccionamiento Providencia, un peligroso bache que parece hundirse y expandirse con rapidez. Se observa solo por dar un ejemplo, en la calle Italia, Elida Lugo Rodríguez, quien habita la zona, lamentó el deterioro reflejado en las vialidades. Llamó a una intervención inmediata de parte de la autoridad. Hace años en un fraccionamiento precioso y ahora en la actualidad está muy descuidado. Por favor, pido a las autoridades, chequen este fraccionamiento. Está en una zona muy importante donde está la Universidad Pedagógica, la secundaria Rafael Nieto, muchos jardines de niños. Y la calle de Italia está fatal. Por favor, pido encarecidamente a las autoridades que den una vuelta por aquí, igualmente la calle de España. Todas las calles de este fraccionamiento están muy descuidadas. Y es que debido a los oyancos, los automovilistas tienen que efectuar maniobras con tal de que las unidades no se dañen y se pongan en riesgo a quienes van a bordo. Otra historia viven las personas que caminan por este sitio. Hay muchos accidentes y luego aparte, como tienen que rodear este pedazo, viene uno caminando como peatón y no malviera lo que pasa. Y las motos igual. Y eso es un peligro para las gentes que andamos a pie. De igual manera, él y Dalugo, señaló que sería relevante que se implementen tareas de reforestación. Por favor, le pido a quien corresponda, no tomen en cuenta esta petición. Ojalá mi voz sea escuchada. Con imágenes de Alejandra Cantú, edición de Cruz Briones, Paulina Rodríguez. Atención ciudadana.